Un gran número de venezolanos participaron en una misa en la noche de este miércoles en la Catedral Santa Ana de esta ciudad para, según ellos, pedir que culmine el mandato del presidente Nicolás Maduro. Después de esta misa uno queda como confrontado realmente y no quiero, como te digo, darme a explicar mal, pero yo no oraría para que Dios ilumine a Maduro, no, yo oraría para que lo saque del poder. Si me entiendes, mi oración sería esa, que Venezuela sea totalmente libre, que no tenga esa represión política, que de verdad si alguien va a llegar a resolver los problemas y a amar a los venezolanos como es, no va a interesar ni importar el petróleo ni la economía, no, a amar al pueblo de Venezuela, de verdad tiene todo mi apoyo. A la salida de la celebración religiosa dijeron sentirse optimistas ante la autoproclamación como presidente de Venezuela del líder de la Asamblea Nacional de este país, Juan Guaidio. Está en crisis, Venezuela está en crisis, esperemos que ahora con este nuevo presidente vuelva a ser la nueva Venezuela. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí en la República Dominicana? Dos meses. Dos años. Si la situación mejora, volvería a la República Dominicana allá. La República Dominicana describió el panorama de precariedades que los venezolanos padecen en su país. Si nos vamos al ámbito económico, allá las personas hacen magia, porque lo que es un sueldo mínimo, con un sueldo mínimo pueden comprar cuando mucho dos productos de una cesta básica. Y cuando le digo dos productos, es dos harina pan, que es como decir que acá el plátano. Sí. Para nosotros la harina pan. La pasta es la tortilla. Exactamente. Para nosotros la harina pan de la arepa. Y cuando mucho mantequilla o medio cartón de huevo. Es decir que un sueldo mínimo le da un día tal vez. Sí, para un día. El gobierno tiene los sistemas CLAP, que son las cajas que le llegan a las personas mensuales, pero eso dura para una familia de dos personas cuando mucho dura una semana. Entonces las familias hacen magia para eso. El que yo me he desarrollado como asesor y coordinador en el mundo de emprendimiento, en esa intención, capacitamos a personas de bajos recursos, que le tienen esos beneficios al gobierno y los enseñamos a trabajar con sus manos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.